Hoy es un día muy especial para las y los gastistarras porque celebramos el 40 más un aniversario del nombramiento de Vitoria-Gasteiz como capital de Euskadi. Y bueno, yo creo que ha sido un elemento importantísimo para el desarrollo social y económico de Vitoria por cuanto que se convierte en el centro neurálgico de Euskadi al tomarse las principales decisiones del país aquí, en Vitoria-Gasteiz. Es un día de orgullo, es un día para subir la autoestima de las y los gastistarras y es un día, como digo, muy especial para hacer de Vitoria-Gasteiz la capital de Euskadi. Una ciudad moderna, una ciudad abierta, una ciudad inclusiva, una ciudad con buenos servicios públicos, con una economía basada fundamentalmente en la industria y que mira a un futuro halagüeño en clave de sostenibilidad para hacer de Vitoria-Gasteiz una superciudad, la capital de Euskadi. Bera saldo horretatik, soriana guzti guzti hoi, egun berezia da guztiontzat eta espero dezagun ere emendik etorkizunera ere iribultasun horrek, ematea, alaitazuna eta baita ere garapena gure hiriari.